¿Es una organización comunitaria en los condados de Chelan, Douglas o Grant? Necesitamos su voz. Estamos en un paso crítico en las preparaciones para la futura equidad y acceso digital en nuestra región. Completa esta encuesta de 20 minutos para ayudarnos a traer fondos futuros a los condados de Chelan, Douglas y Grant. La encuesta vence el 12 de mayo a las 12 p.m. Gracias por compartir sus perspectivas y ayudarnos a abordar la brecha digital en North Central Washington. Gracias por ver el video.